Nos encanta la lectura y nos encanta poder compartir buenos consejos para la familia y en este caso es leer con nuestros hijos. La importancia de la lectura sin duda es lo que va a cambiar nuestra sociedad. Vamos a aprender, vamos a poder viajar a lugares desconocidos a través de la lectura y qué cosa más bonita que hacerlo con nuestros hijos. El escritor Pierre Pearson está con nosotros esta mañana y aquí veo que tenés dos nuevos hijos que no conocía. Pierre, felicidades por estas dos publicaciones. Gracias, Xiomara. Gracias por invitarme y por poder compartir con el público y con vos estos dos nuevos libros que son para un público infantil, como vos lo dijiste. Son variados, este trae cinco cuentos y el otro trae un cuento y es sobre el problema que estamos enfrentando con el uso demasiado exagerado, indiscriminado de la Internet. Me encanta. Yo lo veo algo completamente controversial porque se llama el espíritu cibernético. Sin duda hoy este es el mayor desafío que tenemos las familias. La tecnología al igual nos conecta, nos mantiene unidos. Yo puedo ver un poco de tu vida en Facebook, por ejemplo, qué estás haciendo. Tal vez no la parte real porque ponemos muchas cosas que son bien superficiales muchas veces. Pero luego de esto sabemos que la misma tecnología también nos está apartando de las pláticas, de los cuentos, aquellos cuentos que tal vez los abuelos compartían con los niños y leer, leer que es tan importante. Este libro, ¿cuándo lo lanzaste? Este libro ya está en librerías este año, en 2017. Es verdaderamente para mí algo que quería contar porque veo que la tecnología, como bien vos decís, es útil pero en la dosis adecuada. Hay que saber cuándo y cómo usarla y no dejar aparte la parte humana, lo que es el compartir con los demás, el desarrollo de las habilidades sociales, el poder también ver a nuestro alrededor el presente, el aquí y el ahora, esa lucha constante que tenemos todos los seres humanos de estar en el lugar, conscientes de lo que nos rodea, observando cada cosa, cada pequeña cosita que hay alrededor que muchas veces se nos escapa. Aún con la concentración, hay tanto en el mundo que ver y hay tanta belleza que es muy difícil poder observarla, pero con las tecnologías nuevas nos estamos aislando mucho. Entonces, menos contacto el que tenemos con nuestros compañeros y también con la naturaleza, que es muy importante. Sí, lo dijiste, es algo muy sabio, que realmente no estamos tomándonos el tiempo de disfrutar de la naturaleza. Estamos privándonos y este libro habla sobre la historia de Valentín, que pierde su libertad, cómo logra recuperar la libertad y cómo uno también es prisionero, muchas veces de las redes sociales, de la tecnología, me incluyo. O sea, realmente es un desafío que tenemos todos. Lo primero que hacemos es revisar el celular en la mañana, antes de tal vez darle un beso a tu marido, a tu pareja o a tus hijos. Cómo evitar este gran desafío que tenemos hoy en día, porque la tecnología sigue creciendo y no lo vamos a evitar, pero no podemos perder toda esa sensibilidad. Yo creo que lo principal es estar consciente. O sea, la idea del libro es que los niños comiencen a pensar en eso, porque ellos han normalizado demasiado. Ellos no lo ven mal, ellos no entienden qué es lo que pasa, o sea, y no entienden que ese uso, o sea, está siendo exagerado, que ese uso los está apartando de algo que tal vez no conocen. Cuando lo han experimentado, entonces, Valentín vive esa realidad. Está totalmente cautivado y totalmente absorto en ese mundo que él no se ha dado cuenta que alrededor hay cosas maravillosas que se está perdiendo. Entonces, él en cierto momento algo pasa que él se tiene que enfrentar a ese mundo que muchas veces puede ser hostil para el niño, porque la hostilidad, o sea, que representa muchas veces el tener que enfrentarse a cosas que tal vez son difíciles, pero tenemos que superarlas. Tenemos que tener esos retos para poder pasar a la siguiente etapa como seres humanos y poder crear esos valores y también crear esa destreza que nos van a hacer personas que nos enfrentamos a todos, ¿no? Que nos aprendemos a enfrentar a cada cosa y no nos limitamos por nuestras propias faltas de comprensión, ¿no? Exacto. Tenés acá otro libro que me decías que son cinco en uno, una historia fantástica. Este es Luna Fantástica, que trae cinco historias. Luna Fantástica, este yo lo ilustré, yo me tomé el tiempo, porque siempre he tenido que dejar a lado la ilustración porque, desgraciadamente, el tiempo me consume. Pero yo decidí que, bueno, esta vez sí iba a ilustrar un libro y decidí, pues, hacer cinco cuentos y aprovechar para ilustrar todas las historias. Ahora, te enamoraste de la lectura infantil porque veo que ya tenés varias publicaciones dirigidas a los niños. Compartís con ellos tus cuentos. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Te has reencontrado tal vez con un Pierre que está por ahí? Bueno, lo que pasa es que siempre ha sido muy fantasioso, ¿no? Y yo creo que eso es importante para el escritor. También muy observador. La observación es clave para desarrollar también esa habilidad de entender un poco, saber escuchar también. Entonces, yo creo que ese niño interior lo tenemos todos y la cosa es sacarlo a pasearlo, ¿no? Yo creo que mientras más lo saques, más contacto vas a tener con esas cosas que te traen felicidad porque el niño se concentra, el niño es enfocado. Lo vive. Lo vive y lo siente y penetra en esa fantasía que ya los humanos vamos perdiendo y que nos va quitando ese disfrute que hay en pequeñas cosas que son importantes pero que nosotros las desestimamos simplemente porque ya tenemos otras prioridades que creemos son más importantes pero que verdaderamente nos están alejando de cosas que tenemos que recuperar. Entonces, a veces uno da la gran vuelta en la vida para llegar a darse cuenta que las pequeñas cosas son lo que hacen la vida importante y la vida exitosa. ¡Qué lindo! Vamos a cerrar la entrevista con ese mensaje, ¿no? Y enfocarnos en las pequeñas cosas que hacen la vida maravillosa, como bien lo decías. Si tienen la oportunidad de comprar estas ediciones, aquí está Luna Fantástica, también de Pierre Pearson, pueden conseguirlos en las librerías de nuestro país. Exactamente, esta media literatura. Perfecto. Y dése la oportunidad de compartir con sus hijos y usted también sueñe, saque ese niño interior que hay, que no podemos abandonar. Vamos ahora a un corte comercial y regresamos con más Todo en Positivo. ¡Gracias!